se te acabaron las ideas de cómo hacer camarones pues aquí te dejo la receta de camarones con rajas bien picocitos y bien sabrosos aquí yo tengo dos libras y media de camarones ya los tengo limpios y también ya los tengo escurridos como puedes ver aquí nos vamos a brincar de este lado y le vamos a poner aceite es muy importante que le pongas aceite ya que le pusimos el aceite le vamos a poner sal de grano si tú no tienes sal de grano no te preocupes ponle de la que tú usas también le vamos a poner un toquecito de paprika para que le dé ese colorcito así bien bonis y aquí vamos a revolver yo lo voy a hacer con la mano no se preocupen las traigo limpias ya que terminamos de revolver y que todos agarraron la misma consistencia los vamos a dejar reposar durante 20 minutos y mientras están reposando los camarones nos brincamos de este lado y vamos a picar la estrella de este platillo chile jalapeño si no te gusta mucho el picante le puedes poner poco chile ya saben nosotros somos mexicanos y a nosotros nos encanta el picante secreto para que estos camarones te queden bien sabrosos es el picante yo le voy a poner lo que son siete chiles y escogí los más picocitos para que le dieran ese toquecito sabroso que andaba buscando para estos camarones tú los puedes picar en rueditas o en rajitas yo en esta ocasión los piqué en rajitas y ya que terminamos de picar nos brincamos de este lado y la reina de la cocina ya está lista para cocinar estos deliciosos camarones también es muy importante que le pongas cebolla a que amarre pues para que estos camarones estén bien sabrosos les vamos a dar unas muy buenas revolcadas y ya que le dimos esas buenas revolcadas vamos a poner los camarones igual a los camarones les vamos a dar unas buenas revolcadas para que se vayan conociendo con la cebollita y ya que le dimos esa revolcada es hora de poner los chiles porque le estoy poniendo los chiles casi luego luego que aventé los camarones pues muy fácil es para que los camarones se vayan cocinando juntamente con los chiles y los camarones agarren ese saborcito picocito de los chiles si ponemos los chiles después que ya estuvieron los camarones déjame decirte que los camarones no van a tener ese saborcito picocito y lo que nosotros andamos buscando es de que los camarones absorban lo más que puedan el picante porque cuando absorben el picante déjenme decirles que esos camarones ya no necesitan las rajas porque porque todo el sabor está en el camarón estos camarones quedaron picocitos como pudiste ver estos camarones son muy fáciles y aparte de que son muy fáciles son bien sabrosos tú los puedes acompañar con lo que más te guste y que esperamos acompáñenme a disfrutar de este delicioso platillo de camarones con rajas sabrosos picocitos